Ella se prende, cuando yo le digo que me encanta y que a mi me mata Su mirada tiene y te atrapa, flores bombones y una fogata Ella se prende, cuando yo le digo que me encanta y que a mi me mata Su mirada viene y te atrapa, flores bombones y una fogata Siente lo que estoy pa' ti cuando suena el beat Quieres que le meta recio pero yo ya le metí Es el gris real el que te pone a viajar, te pone a volar hasta el espacio sideral Dale, préndete conmigo, báigalo conmigo, suéltate conmigo así Quiero hacerte mía, dale, brega con eso, por eso le meto así Tú eres mi baby, me encanta cuando me das un kiki y te pones media fliki Sabes que yo estoy pa' ti Ella se prende, cuando yo le digo que me encanta y que a mi me mata Su mirada viene y te atrapa, flores bombones y una fogata Ella se prende, cuando yo le digo que me encanta y que a mi me mata Su mirada viene y te atrapa, flores bombones y una fogata Siento que estoy enloqueciendo, por ti me estoy muriendo Es real lo que yo estoy sintiendo, esclavo de tus besos Hacerte mía, una de mis fantasías, amanecer contigo todos los días Y de paso, comprarte flores, rosas de mil colores Dedicarte mis canciones, hacerte sentir mil emociones Y cuando te hablen doy el amor, tú me menciones Y yo, loco loco, por tocar tu cuerpo te lo juro me desenfoco Y yo, loco loco, por tocar tu cuerpo te lo juro me desenfoco Ella se prende, cuando yo le digo que me encanta y que a mi me mata Su mirada viene y te atrapa, flores bombones y una fogata Ella se prende, cuando yo le digo que me encanta y que a mi me mata Su mirada viene y te atrapa, flores bombones y una fogata Yo, 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 yo Alexander Nash, ese gris real con el Yael Ya, 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 en el arquitecto Yeah, 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 yeah! ¡Jab.com! Gracias.